La mañana ha llegado. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pues nada, ya estamos preparados para hacer la ruta de las pasarelas de Congos de Monreil, que está situado justo en la frontera entre Cataluña y Aragón. Vamos a hacer una ruta de unos 15 kilómetros, que nos llevará toda la mañana y a ver hasta cuándo. Llevamos cacahuetes, traciles. Cacahuetes, fruta, muchos oreos. Eso no lo digas, que somos muy fit. Lo de las oreos no lo digas. Pues el parking para empezar la ruta es de pago. Y a pesar de que toda la carretera pone prohibido aparcar, prohibido aparcar, prohibido aparcar, nosotros hemos encontrado bastantes sitios donde sí se puede aparcar. Mini parking de tierra, a las orillas, porque aparcar dentro son cinco euros. Así que caminando dos o tres minutos sale gratis. Además, en el parking tiene una altura de 2.30, con lo cual pueden entrar por bonitas camperizadas pequeñas, pero si son pequeñas, pero no podrían entrar autocaravanas, caravanas. Eso todo, obligatoriamente tenéis que aparcar fuera, porque aquí podéis entrar. Un poco triste. Pero bueno, como siempre, en el link de arriba encontraréis toda la información y las ubicaciones de los parkings. Pues como habéis visto en el vídeo, el perro lo pasa muy mal cuando son puentes de este estilo y el suelo es visto para abajo. Y poco a poco ha ido andando mejor. Pero si lo veis de pequeño, pujando por él, porque era incapaz de pisar por aquí, veréis las escaleras que vamos a subir. Es un caminito estrecho, gente con poco reflejo y poco equilibrio. No, pero es un pase muy cómodo, es tirando ancho. El perro tiene que ir atado. Sí, el perro tiene que ir atado. Y no hay subidas ni bajadas que te cansen mucho, que lo veo apto. Voy a anular el momento. Esto es para toda la familia. Esto es para alguna familia. Para los que no están en forma, pues que se traiga a Takahuate. La última subidita, la verdad. Es que pega al sol. Y ahora vamos a bajar las escaleras. A ver si el perro baja porque el puente le da un poco de cague y las escaleras... A ver a quién le da más miedo, si a Rocío porque son de madera o al perro. Y ahora vamos a bajar las escaleras. ¡Vamos, Luzco! ¡Venga, vamos! ¡Corre! ¡Muy bien! La verdad es que para gente que tiene vértigos un poquito jodida, la pasa arena. Y para Cusco está pasando un poquito canotas. Pero está bajando como un campeón. Pues si venís en verano o en fin de semana, madrugar bastante. Porque bueno, aparte del calor que no es del calor. Luego a las 12 esto empieza a llegar a enarse de gente y parece una romería. En la pasarela de madera. Vale, había que hacer cola para pasar. Y había que esperar, es un poco rollo por eso. Pero está súper chula. Pues hemos acabado ya la ruta. Al final nos ha dado bastante solana. Hemos llegado a las 3 de la tarde y aprieta de cojones. Así que nada, estamos haciendo pasta, espaguetis bien merecidos. Nada mejor que unos lodos para después de la ruta. Esto revitaliza la piel, te la reformiza. Es perfecto para psoriasis. También cura cáncer. ¡Todo! ¡Buenos días! Estamos desayunando en Sord, que fue donde paramos ayer para dormir. Y mirar que desayunos más pros hacemos. Estamos echando gasoil en lo que a lo mejor es la gasolinera más barata de toda Cataluña. A 1,14 litros, que en septiembre de 2018 es muy barato. Lo hago buscando gasolineras más baratas en una aplicación de móvil. Pronto subiremos un vídeo con aplicaciones imprescindibles para viajar en furgoneta. Estamos ahora mismo en la villa de Llibia, que es un enclave español, el único que existe dentro de Francia. ¿Qué quiere decir esto? Que es un territorio español rodeado completamente de territorio francés. ¿Y por qué Llibia es español y no francesa? Pues bueno, esto históricamente siempre ha sido territorio francés. Hasta el siglo XVI, que lo conquistamos españoles y bueno, y una serie de tratados devolvimos al final todo el territorio a los franceses. Menos este lugar, que por ser una... tener el título de villa en esa época, no lo incluyen en el tratado y se lo quedaron. Bueno, como curiosidad, en la guerra civil, esta villa se mantuvo fiel a la república. Y para llegar franco, las tropas nacionales hasta aquí tuvieron que pedir permiso a los franceses para cruzar su territorio. Y aquí en Llubia, bueno, pues no hay mucho que hacer, hay un museo, hay también una iglesia, pero bueno, la gracia es venir a verlo por estar en un sitio español rodeado de lugar francés. Estamos en la iglesia del pueblo, y lo que realmente hemos venido a hacer aquí es reivindicar nuestro territorio. Porque los franceses, yo les veo, veía muchos franceses rodeando el pueblo. Entonces hemos venido con tortilla de patata. Con aceite de oliva, ¿eh? Con aceite de oliva español. Y con... bueno, otro tema es que tiene cebolla. O sea, hay dos personas en el mundo, los que les gusta la tortilla de patata con cebolla y los que no tienen ni puta idea de la vida. Pero bueno, así que vamos a comer aquí la tortilla de patata, tortilla de patata en territorio español. Y para que nadie se enfade, también hemos venido fue catalán, territorio catalán, territorio catalán, territorio español y catalán. Ya lo siento, pero es que el queso francés... como este ninguno. El auténtico ladrón de manzanas. Y no la bebida esa. ¡Frutero! Pues tengo manzanas... Manzanas maduras... Manzanas inmaduras es lo que tengo. Tengo manzanas, solo tengo manzanas. Aprovechando nuestra incursión en tierra francesa, nos hemos acercado a dos parques solares que hay en la zona. Uno de ellos hay placas solares agrupadas que el sol da en ellas y todas esas placas solares dan a un punto. Es una torre, entonces coge toda la luz sola. No nos podemos acercar más. Y aquí estamos en el horno solar del Centro Nacional de Investigaciones francés. Es uno de los hornos más grandes y antiguos del mundo, construido en la década de los 70. Antes era posible visitarlo, pero ahora las visitas están cerradas. Así que eso se puede ver por afuera. Y aquí tenemos en el horno solar un amiguito. Bueno chicos, ya hemos comido y nada, estamos aquí con nuestro té y vamos a empezar el viaje. La zona, bueno, pues deja un poquito que desear, tampoco hay mucho que hacer. Y a mi ver está todo un poco seco y los caminos son muy curvados. Entonces nada, nos vamos para la España insular y ya os contamos qué hacemos allí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!